Hola que tal, bienvenido a Deretech TV, hoy tenemos la prueba de juegos de Call of Duty Mobile en el Redmi Note 9, comenzamos Vamos a ejecutarlo desde el principio para que vean más o menos los tiempos de carga Ya tengo una cuenta, ya tengo el dispositivo configurado y vamos a ver en qué calidad gráfica te deja Recordemos que este es el Helio G85 con una Mali Y se los pongo ahí porque los GPUs de Mali son tan difíciles de recordar G51 o algo así, mucho más fácil de recordar las de Snapdragon, las de Qualcomm Adreno 618, Adreno 620, Adreno 610 Pero bueno, esta es una Mali y ya lo vieron ahí en cuanto a su nombre Vamos a ver qué calidad gráfica da este De una vez te digo que por el precio, por el precio hasta lo que lo he probado Siento que es un buen dispositivo, un buen dispositivo Aunque sigo sin entender muy bien por qué le hayan puesto solo 3 GB de RAM a este Y por qué le hicieron 4.6 sus versiones, saben Aquí está la cuenta, vamos a pasarnos a multijugador para observar el sonido y gráficos Ahí está, calidad gráfica baja y media con la tasa de cuadros baja, media o alta Si lo bajamos a baja, la tasa de cuadros permanece Entonces vamos a dejarlo en media para que lo bajamos tanto Y vamos ahora a regresarnos y vamos a jugar una partida Para que ustedes vean más o menos cómo se desempeña Vamos a subir el audio a todo lo que da Y ahora déjenme ver cómo les ajusto la cámara a ustedes para que no esté tan lejos un video Y se vea mejor, ¿no? Ahí, ahí se ve bien Ahí se ve bien Y claro, una partida empezada, ¿por qué no? Es cierto, es cierto que la cámara en la esquinita así evita que te estorbe a la hora de estar jugando Porque si juegas así, aquí no hay nada, ¿no? Y por favor, perdónenme si juego terrible Porque vamos, es algo difícil el jugar a través de la cámara O incluso estar volteando cada rato a la cámara para ver que esté bien enfocada Estos parecen bots No sé si lo sé, no es porque es un perfil nuevo Y las personas suponen que serían de perfil bajo No lo sé aún ¿Qué tal el audio? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo ven? De una vez les digo que sí hay pérdidas de frames de vez en cuando, ¿no? Sí se nota, sí se llega a notar que uno que otro cuadro se le va al dispositivo No muchos, pero suficientes como para que sean notables Y los FPS, vamos, yo creo que andan cuando mucho en los 30 No creo que llegue a los 40, a los 60 No pongo el... este, el de Xiaomi El game, ¿quién sabe qué? ¿Cómo se llame? Porque siempre dice 60 FPS, ¿no? Empieza abajo y se termina subiendo Es más, vamos a dejarlo corriendo para acá hacia territorio enemigo Y vamos a ver los cuadros Como pueden ver, 60 Entonces, no creo en verdad que sea 60 completamente así de estable, ¿no? Digamos que anda en 30 A lo que yo puedo distinguir en el dispositivo, ¿no? Vamos a irnos aquí Y sí, va a ser una partida completa en este modo Para que, repito, puedas ver cómo es jugarlo como tal La bocina me gusta, siento que sí suena bastante... Bastante fuerte Para su tamaño No es una bocina súper grande Vámonos para atrás No hay nada, ok ¿Cómo ven ustedes los cuadros? Repito, más o menos estables Si de vez en cuando, ahí por ejemplo se comieron tantitos cuadros Aquí van un poquito más bajos Los gráficos en calidad media Pues se ven aceptables, yo creo Jugables Pero vamos que la generación anterior En su versión base De 3.32 Sí corría Call of Duty Si no mal recuerdo A calidad gráfica mayor Ahí están los videos en el canal Son videos un poquito ya más Atrasados de hace 6 meses Si puedo volver a conseguir un Redmi Note 8 Claro que lo compararía con este Aunque por ahora no he visto Y los que he visto están bastante más caros De lo que me permite Mi presupuesto para poderlo traer al canal de nuevo Otro dispositivo que me gustaría Me gustaría, perdón Volver a traer aquí Para que lo vean ustedes Comparado con los dispositivos que tengo a la mano ahorita Sería el Redmi Note 8 Pro Sería interesante ver cómo se ha mantenido ya varios meses después Me gustó mucho cuando lo tuve Pero este no es el tema de este video El tema de este video es ¿Qué tal se juega Call of Duty? Y se juega Yo diría que un 6 de 10 6 de 10 7 de 10 No sé ¿Tú qué opinas? Le das un poquito más Un poquito menos de calificación Tal vez un 7 de 10 En cuanto a qué Qué bien o qué fácil se juega Vamos a activar el EVA Ya casi va a acabar esta partida Y nada Yo creo que para jugar Call of Duty está aceptable Aunque creo que sí por el precio de 4200 pesos Puede que encuentres un dispositivo un poquito más barato Y que te lo corra igual O incluso un poquito mejor Habría que ver Ya llegó el UMIDIGI A7 Pro a Dotto No sé si lo podré traer Y compararlo también con este Serían bastantes dispositivos en poco tiempo Entonces tampoco es tan fácil para mí Tener todos esos a la mano Y ya acabó la partida Entonces eso fue Call of Duty Repito yo le daría un 7 de 10 Siento que la calidad gráfica Sí la podría levantar más No sé por qué no lo hacen Tal vez en futuras actualizaciones Esto mejore Y si es así Obviamente se los diré aquí en el canal En cuanto a los cuadros La estabilidad Yo diría que está a 30 Y fluctuando entre 25 y 30 Me quiero atrever a decir Espero y no esté yo mal Repito no confío muy bien en el Game Launcher de Xiaomi Porque siempre dice 60 Y si bien en los dispositivos Sí se ve como 60 Y se ve suavecito Y lo que tú quieras Ahora no Pero no es por decir que se juegue mal Calor Eso sí Prácticamente nada Está apenas empezando a sentirse un poquito Un poquito tibio Pero de hecho no Está bastante Bastante Voy a quitarle la La funda Para poder aprecer Directo limpiar el calor El cual es prácticamente Un insistente Aquí tibio Tibio pero tibio Muy muy bajo Sabes como cuando apenas Le abres al agua caliente Y empiezas a salir ese chorritito Que tarda un montón en calentarse Entonces pues Vamos con una partida de 5 minutos No sería buena Noticia que se calentara Pero ahí está Call of Duty En un modo multijugador Es todo por este video Espero te haya gustado Si fue así dale un like Coméntame Que otro juego quieres que pruebe En este dispositivo Voy a probar PUBG Y Free Fire Fortnite pues no se pudo Coméntame que juego quisieras tu ver Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Activa las notificaciones Para que no te pierdas Más videos de este dispositivo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!